Olesia y Tania Muñoz fueron apresadas ilegalmente por la policía de la dictadura de Daniel Ortega tras participar activamente en las manifestaciones que exigen el fin del régimen. Ellas están encarceladas en el sistema penitenciario de mujeres La Esperanza a espera de un juicio programado para el 5 de noviembre. Y para conversar sobre este caso, hoy nos acompañan en el estudio José Muñoz, hermano de ambas mujeres, y Rosmery Muñoz, hija de Tania. Muchas gracias por estar con nosotros, Rosmery, José Donis. José, antes de comenzar a grabar, me estabas contando cómo fue que los apresaron a ustedes. A vos te apresaron junto a tus hermanas, incluso golpearon a Olesia. Contanos cómo fue la captura. Sí, esa mañana fue un martes, 31 de julio. Yo estaba residiendo en casa de un amigo en Managua, por la misma cuestión. Estábamos separados porque estábamos siendo perseguidos. Porque las amenazas fueron desde más antes, ya por parte de los orteguistas en Iquinomo. Por escrito, por el Face. Entonces, bueno, pues la cosa fue que mi hermana, 15 días antes de que llegara el ataque en Iquinomo, ella nos dijo, váyanse pues a resguardarse donde mi tía. O yo me fundí un amigo en Managua, compañero de trabajo. Y ella se quedó en casa ya sola, pues. Pero siempre nosotros le dijimos, salí con tiempo porque no se sabe cuándo van a llegar. Y acordarte que vos sos la número uno que te buscan. Y después no solo a vos, también todos nosotros nos van a llevar. Y así fue, entonces, ese día, pues, ese día martes, yo estaba en Managua, salí de trabajo. Y quedamos, pues, de vernos allá en donde nos atraparon, donde mi tía. Y yo llegué, pues, a Leire por la mañana, como a eso de las 8, 8 y media. Pero nunca uno se imagina. Entonces, llegamos, pues, platicamos. Hasta llegó el mediodía y terminamos de almorzar. Bueno, y al rato, pues, estamos con los niños ahí, los sobrinos de nosotros. Y de repente, pues, nunca nos imaginamos. Cuando entra primero un oficial, hablando palabras vulgares, aquí están, dice. Y después una policía, también una señora policía, también. Dicen, ah, sí, estas son, dice, esta es la vaca gorda, dice. Esta es la que andábamos buscando. Ah, la verdad. Pues, yo cuando miro eso, pues, ya atrás de ellos venían, pues, ya no eran oficiales, eran encapuchados paramilitares. Entonces, yo en eso, en lo que yo, yo voy a entrar al baño. Yo logro entrar al baño, pero yo estoy escuchando desde el baño adentro todo. Y solo algo que dicen, ahí se metió uno al baño, dice. Yo ya sabía de qué se trataba, ya nos atraparon, dije yo. Entonces, ya no pude hacer mis necesidades tranquilamente. Me golpearon la puerta y me dijeron, pues, que saliera. Que no fuera cobarde. Yo a mí tratándome de cobarde. Entonces, bueno, buenas tardes. Yo todavía saludo. Dice, no, 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 aquí no es asunto de buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Dice, pues, di mis datos. ¿De dónde sos? Soy de Niquinoma, de Masaya. Ah, sí, dice. Ah, ¿y por qué andan hasta aquí? ¿Por qué andan lados? Bueno, andamos visitando a mi tía. Nosotros tratando de, después de, 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 de quitar alguna pista. No, dice, estas son, dice, sacaron fotos de mis dos hermanos. ¿A ustedes los trasladaron entonces a la policía de Masaya? Sí, ese mismo día. Entonces, este, bueno, este, pidieron mis datos. Ah, sí, dice, me quitaron la cartera. Ese día yo vivía con mi pago de quincena. Y se llevaron todos, mis documentos, el pago de quincena y todo. Ah, el teléfono que yo andaba con que yo me contactaba. Entonces, bueno, pues, papá. O sea, vos también vas de viaje, me dice la policía. Porque lo, lo, andaba solo circulaba mis dos hermanos. Pero como estamos todos, entonces también nos llevan a todos. Incluso hasta a los niños pequeños. Mi tía y mi prima, pues, se pusieron a ellos y les dijeron que dejaran a los niños. Que por favor. Y ellos dijeron tajantemente que no, que también los niños se iban. Dijeron que no. Es un policía vulgar, tratando con malas palabras a mi hermana y también a la oficial. Sí, sí, dice, por fin cayeron. Dice, estas son monimboseñas, dice. Bueno, a ellas se las llevaron a una patrulla. Y a mí me montaron en la otra atrás, en la tina. Y entonces me iban interrogando. Y vos, ¿qué sos? Bueno, soy hermano de ella. ¿Y qué andas haciendo aquí? Bueno, pues, yo andaba visitando a mi tía. Yo vengo de trabajar. Ah, sí, dice. Parece cosa buena, me dice. Allá vas a hablar. Dice, allá te está esperando el jefe. Ustedes fueron de los que le pegaron juego al compañero, dice. O sea, ustedes lo están acusando del asesinato de un policía. De un oficial, sí. Ah, sí, ¿cómo no? Dice. Si ustedes fueron. Mira, pero no puedo acusar de nadie. Dice, yo estoy viniendo. Le digo. Ah, sí, parece cosa buena. Dice, ¿cómo hablas calmado? Bueno, yo estaba hablando lo más calmamente posible. Pero yo, pues, en mi adentro, ya estaba atemorizado. Porque todo lo que se dice, pues, que le hacen allá a los ciudadanos, a las cárceles donde los llevan. No, ah, ya vas a hablar. Dice, allá te está esperando el jefe. Dice, que es avellante. Allá te está esperando el jefe. Dice, si ustedes son. Dice, solo ustedes faltaban. Allá, pues, le van metiendo cosas a uno ya. Para uno atemorizarlo. Iban dos patrullas. Una era de Masaya y la otra de Ginotepe. Entonces, yo iba en la de Ginotepe y me cruzaron a la patrulla de Masaya. Ya trasladaron, dice. Entonces, nos llevaron a mis hermanas, a mis sobrinas, a los niños y a mí. Bueno, allá, pues, duró bastante. Ahí llegaron de... Nos tomaron fotos y fotos y fotos de perfil, de frente. Tomaron, llegaba un oficial, llegaba el otro. Llegaban de los CPC. Llegaban de la juventud sandinista. Y las mismas preguntas, nombre, apellido, tus padres. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Tu dirección de casa. Una y otra vez lo mismo. Igual, cada quien que llegaba a tomarnos datos, nos tomaba fotos. Antes de continuar con ese relato, a tu mamá. Bueno, a tu familia, prácticamente. Correcto. La apresan por haber participado directamente en las protestas. Sí. Como todos ciudadanos, usted sabe, sí. Participábamos en las protestas. Yo era una de ellas. Una de las jóvenes autoconvocadas. Que yo pasaba, pues, días y noches apoyando a los jóvenes. Incluso mi mamá, cuando ella me miró, que yo ya estaba, pues, más en el círculo de los autoconvocados. Ella decidió apoyarme a mí. Mi tía también. Porque mi tía tiene una popularidad bastante enorme en Niquinomo. Y a mi mamá, pues, también. Muchos de los jóvenes a mi mamá le tenían cariño, aprecio. Y, este, pues, y con eso, pues, seguimos siempre en la lucha, motivando a los muchachos. Y siempre ahí estábamos presentes nosotros. A Olesia Alastán ya fue acusada formalmente. Le atribuyen los delitos de crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, robo con violencia y amenazas de muerte. Mientras a tu mamá, los delitos de amenazas y complicidad. ¿Qué opinan ustedes cuando a sus familiares la justicia de este país, o lo que se puede llamar como justicia, les hace estas acusaciones? Bueno, pues, este, que esas son mentiras. Porque Olesia Muñoz, mi tía, nunca fue líder de tranque. Ella era como toda una persona que apoyaba a los jóvenes, pero ella nunca levantó en lo que fue un adoquín. En Niquinomo quienes hicieron eso fueron otros muchachos. En el aspecto de robo, habían bastantes personas infiltradas del orteguismo. Que incluso mi mamá la acusan de que ella a varias personas les dijo la verdad en su cara. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Como decirle la verdad en su cara a la persona si no le gusta, bueno, y si no, pues también, ¿me entiendes? El de los crímenes organizados, como le vuelvo a explicar, eran orteguistas. Porque incluso cuando sale también allí que ella estaba presente en el robo de una avícola, no fue así. Porque ese día mi tía estaba en el oriental trabajando. Y quienes hicieron todos esos robos fueron otros jóvenes que incluso salen los nombres allí, pero no de todos. Ahora, sí, perdón. Continuando con el relato, cuando ustedes lo llevan a esta cárcel en Masaya, ¿fue ahí que golpearon a Olesia? ¿O cómo fue, bueno, prácticamente una tortura? De entrada, porque como decía, ella era la número uno, la más buscada. Y los mismos oficiales lo decían, sí, ya tenemos a la principal, porque iban comunicándose por teléfono. Los oficiales como los paramilitares. Ya tenemos a una de las principales de Masaya. Dice, ah, ya les habían puesto alias. Ya les habían puesto las Masaya a mis dos hermanas. Y así ya las habían circulado. Entonces ya tenemos a las Masaya. Dice, por fin cayeron. Y va aquí con un hermano de ellas también. Dice, vamos a interrogarlos, a ver qué les sacamos. Así me van diciendo, ya vas a hablar. Dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tanto vos de esto? ¿Qué pasó si ya una vez que estaban en la prisión? Bueno, nos tomaron todos los datos. Tanto oficiales como funcionarios del gobierno, del CPC, de la juventud sandinista. Y bueno, pues palabras degradantes que le decían a uno. Bueno, a mí me metieron, uno le quitan todo ahí, cartera, lo que uno anda, faja, zapatos. Y lo metan a la celda descalzo. Ahí yo estoy en la celda, pues, hay distintos, uno de ellos dijo, metelo ahí a la celda 4. Dice, ¿dónde están los más peligrosos? Ahí se va a hacer hombre, este chavalito. Dijeron, bueno, pues iba temeroso y, bueno, pues no me hicieron nada. Pues yo entré con miedo, pero lo mismo, esto, los señores presideros, pues me dijeron, no, me acercate. Dice, no tengas miedo. Dice, aquí no estamos a golpear. ¿Y por qué te trajeron? Porque dice que estuve en los tranques. Dice, nos están acusando un montón de cuestiones. Ah, no, de todas así son, dice. Dice, es bueno, la cosa, pues, de que llega el señor que lo llevaron por droga. Entonces, que hay un lugar ahí, un cuarto, donde llevan a golpear a los detenidos para sacarles la verdad. Entonces, pues, apesarado, dice, pobreza muchacha. Dice, ahí la golpearon. Le se pusieron una bolsa negra en la cabeza. Y al mismo tiempo la estaban golpeando. Que dijera la verdad. Que quién la estaba financiando. Quien la mandó. Que qué conexiones tenía con gente del MRS. Mencionaron a Dora María Telles. A Luis Carrión. A los dirigentes, pues, de ese movimiento. Y, pues, decía que ya solo una ciudadana que si había participado en algo fue como toda ciudadana, como toda persona. Pero que nadie la estaba financiando. Ni había sido mandada por nadie. Pero siempre, pues, la golpiza seguía. Que hablara. Y siempre con unas malas palabras en contra de ella. Sí, y allá llegó un oficial. Preguntando por mi nombre. ¿Quién es José N. Muñoz? Dice, pero con voz fuerte. Pues, bien, soy yo. Le digo, bueno, dice, ahí va a venir el jefe por vos más tarde. Dice, ¿qué te va a hacer hablar? Pues, yo me quedé bien tembloroso. ¿Osted lo golpearon también? Pues, no. Francamente no me golpearon. Pero sí la tortura psicológica. Ahora, ellas las pasaron luego a El Chipote. Los medios de comunicación relataron una escena que es maravillosa dentro de tanto dolor y de tanta violencia que es que Olesia cantaba en El Chipote para los reos que estaban detenidos ahí. ¿Qué saben ustedes? Sí, nosotros nos dimos cuenta por medio de uno de los muchachos universitarios que fue liberado. Él era uno de los que, pues, ya había perdido la esperanza. Me imaginó que él se sentía que él ya no iba a volver a ver a su familia, ¿me entiende? Pero dice que una noche que realmente, como ellos están completamente que no saben ni en qué día están, dice que oyeron que los portones del chipote, de la celda donde ellos están, se abren. Pero que ellos se preguntan, ¿quién es? ¿Quién será? ¿A quién traen? Pero en una de esas, dice que ellos estaban en discusiones, se oían, pues, pleito, entre otros reos, ¿me entiendes? Pero que en una de esas escucharon una voz de una muchacha. Y que esa voz era tan maravillosa que era algo inexplicable, comentó, pues, el joven que salió. Porque ella era cantante en la iglesia Santa Ana de Niquinoma. Correcto, sí. Ella, desde los 12 años, le entregó su vida a Dios. Le gustó el canto, instrumento. Y así fue ella creciendo, pues, con el amor de cantarle a Dios y a la Virgen. Ahora, ella está en el sistema penitenciario La Esperanza. ¿La han podido ver? ¿Han podido ver vos a tu mamá? ¿En qué condiciones están? Bueno, para serles sinceras, nosotros no nos gusta mentir. El día que las pudimos ver, el jueves de esta semana que pasó, las pudimos ver, están bien. Incluso nosotros le comentamos a ella, pues, que íbamos a tener una entrevista y ella dijo, pues, que habláramos con la verdad. Ellas están bien, ellas siempre están firmes en la fe, esperando a su libertad, tanto de Nicaragua, como para ellas que están detenidas por levantar la voz y ver su Nicaragua, pues, nuestra Nicaragua libre de estos señores, pues, que están haciendo tantas cosas. Ahora, Denis, ustedes, ¿no es primera vez con esta insurrección pacífica que había en Nicaragua que se manifiestan en contra del gobierno de Ortega? Ya formaban parte ustedes de movimientos que plantaban cara al régimen. Desde los primeros años que el señor Ortega llega al poder, pues, de manera no muy clara, nosotros siempre, pues, nos expresamos, nuestra familia, pues, siempre, ahí en Nicaragua siempre hemos sido, pues, reconocidos en el sentido de que siempre hemos criticado, pues, al gobierno de Ortega, tanto cuando estaba en la oposición, él, como ahora, pues, que está, que cómo ha venido degradando todo el sistema que había en el país democrático, cómo lo vino, entonces, siempre hemos sido críticos, claro, de él y de cómo él ha trabajado políticamente en el país. Entonces, de ahí, pues, viene la cosa en contra de mi familia y sobre todo de mi hermana, que es la cara más visible. Ahí en Nicaragua, en primer lugar, ella es más visible por su trabajo en la iglesia. Siempre ha formado coro, ella es profesora de música, profesora de piano, profesora de guitarra, flauta y también de voces, porque ella es soprano. Aún dentro de la misma iglesia, pues, ella ha tenido cierta persecución por otras personas, pues, que quieren tener, pues, el don que Dios le ha dado a ella. Ahora, dentro de este proceso irregular que hay en contra de Tania y Olesia, se han convocado para el juicio prácticamente a solos simpatizantes del Frente Sandinista, según publicó el diario La Prensa hace unos días, incluyendo el secretario político. Sí, ellos estaban ahí, nosotros no pudimos entrar, no nos dejaron, pues, entrar, incluso nos pasaron ya tarde, ya cuando el juicio había terminado. Sí, llegaron Raúl Oviedo, muy reconocido allá en Niquinomo, uno que se llama Alex Porra, que también trabaja en la alcaldía. Ellos estuvieron, ellos son los que acusan a mi tía. Hay otras personas también que ahora en el otro juicio, que va a ser el 5 de noviembre, incluso ellas van a ir también. Dicen que tienen videos que les van a mostrar, quién sabe, pues, qué tipo de videos serán. Y la verdad, pues, sí, ellos estaban allí, adentro, en el complejo judicial. ¿Qué tipo de asesoría legal están teniendo ustedes para la defensa de Tania y Olesia? Bueno, la que normalmente, pues, uno, cuando se contrata a un abogado, siguiendo las normas legales, pero ahorita, como está el sistema judicial nicaragüense, plagado, totalmente dañado por Daniel Ortega, entonces, los abogados, pues, que se contratan, quisieran hacer su trabajo, apegado a la ley, apegado a derechos, pero no se puede porque es, es a los, porque los jueces y los fiscales siguen los dictados de su jefe, que es Daniel Ortega. Y, claro, pues, son afines a él, porque alguien honesto, un abogado, un juez honesto renuncia y se retira. Pero entonces, pero se está haciendo, pues, todo lo humanamente posible a lo que está, pues, al alcance de los abogados que están al tanto del caso de mis dos hermanas. ¿Cuál es el llamado que le hacen ustedes al Ejecutivo Daniel Ortega frente a este caso de injusticia y una detención ilegal y un juicio también ilegal? Bueno, el llamado que yo le hago como joven, que en realidad, pues, sea un poco más ya transparente, porque en realidad, pues, ya mucho se ha pasado, está culpando a muchas personas inocentes, que en realidad todo lo que él ha hecho está muy malo, y que sí hay una justicia divina, que es la de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, y Él es el único. Nosotros somos muy creyentes a la Palabra de Dios, y sabemos y tenemos la esperanza y la seguridad de que tanto mi tía como mi mamá y todos los presos van a salir libres. ¿O sea? Van a salir libres. Bueno, pues, estamos claros de que el señor Ortega es oído sordo, ciego y mudo. Yo más bien, solo a quien le pediría es a Dios de que, pues, le ponga fin a todo esto que está pasando, porque está claro de que esta persona con su señor esposa está empecinado en quedarse, en quedarse enraizado en el poder. Está claro que Él sabe que un día se va a morir, pero Él quiere dejar a su familia como un legado. Y yo me imagino que Él quiere dejar para la posteridad, para las generaciones futuras, me imagino que Él quiere dejar que su nombre quede para la posteridad. ¿Se imagina Él eso? Él quiere, dejando a sus familiares, a sus descendientes. Pero yo lo dudo, sí. En el fondo yo lo dudo que eso llegue a pasar. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Romero, por estar aquí con nosotros en el programa y ojalá que pronto se libere a Olesia y a Tani.